¿Qué es el colegio? Vamos a colaborar con una asociación para los niños de Burkina Faso y vamos a colaborar de una forma muy especial, corriendo por ellos, pero haciendo una carrera solidaria, sin competiciones. ¿Vale? Y en esa carrera vamos a aportar un granito de arena para que cualquier niño de allí, del África, pueda seguir sonriendo. Porque son 16.000 niños los que mueren al día en el mundo por enfermedades muy básicas como puede ser una diarrea o puede ser una infección que se cura aquí. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Sandy Ahora, a continuación, soltaremos las palomas. Y ahora los compones arriba, un aplauso. Bueno, seguimos. La guerra no debería existir y nosotros la deberíamos de prohibir. Si todo lo que se produce en la tierra se repartiera como se debiera, en el mundo no había hambre ni pobreza. No me gusta que pase hambre la gente, ni que se sienten muy abiertos. Niños pobres, pobres niños, que pasan hambre en la tierra por culpa de la guerra. La clase de segundo C, que hará que no haya nada y lo único que esperamos es que haya paz en la tierra. No queremos que haya guerra, poder comer todo el mundo sin pobreza. Mientras que exista la pobreza en el mundo habrá tristeza. La guerra es triste, los bonitos del amor pasen en el mundo sin guerra en la tierra. No queremos que haya guerra, porque si no quedará menos gente en la tierra. La destrucción y la guerra traen desolación. La guerra y la violencia son de la convivencia. Cuando hay mucha pobreza, más a los niños les duele mucho la cabeza. No hay camino de la paz, la paz es el camino. En el centro de la no violencia se alza el principio del amor. La guerra solo trae destrucción. Unámonos para lograr un mundo de ilusión. Luchemos para que ninguna madre vea como su hijo pase hambre. La guerra no es buena, no es buena luchar. Y los derechos humanos hay que reempezar. Somos amigos, nos tenemos que amar. Nunca con violencia, siempre con paz. Hay mucha gente sin casa y sin comida. Tenemos que ayudarles para mejorarnos las vidas. No queremos que no queremos paz en la tierra. La mayor violencia es la pobreza. Pequeno mío, tú que sufres hambre y frío, pero más sufres por la soledad. Hoy quiero abrazarte, hermano mío. Un buen aplauso para la clase de segundo a ustedes. Pequeno mío, tú que sufres hambre y frío, pero más sufres hambre y frío, pero más sufres hambre y frío. Pequeno mío, tú que sufres hambre y frío, pero más sufres hambre y frío, pero más sufres hambre y frío. Pequeno mío, tú que sufres hambre y frío, pero más sufres hambre y frío, pero más sufres hambre y frío, pero más sufres hambre y frío. Pequeno mío, tú que sufres hambre y frío, pero más sufres hambre y frío, pero más sufres hambre y frío, pero más sufres hambre y frío. La gente habla de la paz, mi lengua exigna, porque la humillación es de ti, mientras se la hacen de la paz un aplauso. La gente habla de la paz. 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 La paz.